Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar Google Search Console en nuestra página web de Wordpress. Vamos a aprender a cómo instalarlo y no solo eso, sino que vamos a aprender a cómo utilizarlo. Así que no os lo perdáis, es un tutorial súper útil, comenzamos la serie de los plugins en el canal de Tutorials for Everyone, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos de vuelta, vamos a ir con el tutorial, vamos a ponernos con el ordenador que lo tengo aquí enfrente y nos vamos a poner e instalar Google Search Console desde el principio para poder utilizarlo, indexar nuestras páginas y sacarle el mayor rendimiento posible a esta herramienta que nos ofrece Google. Así que nada, vamos con el ordenador y comenzamos con el tutorial, venga, vamos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro buscador de confianza, como siempre hacemos. Así que nada, vamos a abrir una ventana de Google Chrome, la arrastramos hasta la ventana principal y vamos a acceder a la plataforma del Google Search Console. En este caso, yo ya la tengo aquí, voy a poner eh Search Console para que salga. Console para que salga de primeras, ¿vale? Vamos a acceder y como podéis observar, me sale una cuenta que yo ya tengo creada y con una página web que también tengo creada. ¿Cómo he hecho esto? Vale, el primer requisito que necesitamos es tener una cuenta de Google, un Gmail, ¿vale? Nos registramos, simplemente con tener un Gmail, suficiente ¿OK? Lo segundo, es tener una cuenta de un hosting, un hosting, y un dominio, es decir, una página web. Si tenemos esas dos cosas, ya podemos utilizar el Google Search Console. Así que nada, vamos a ello, supongo que si estáis aquí es porque ya tenéis un dominio, queréis aprender a utilizarlo, y queréis aprender a instalaros el Google Search Console. Así que, vamos a ello, yo como ya tengo una, pues, simplemente voy a darle aquí arriba a la izquierda, voy a darle a añadir propiedad, porque esta propiedad que está tengo, no es la que yo quiero mostraros a vosotros, voy a añadir la de los tutoriales, y vamos a copiar, perdona, a pegar, en la parte de dominio, nuestra página web, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre dominio y prefijo de la URL? ¿Vale? Pues, como podéis observar en la imagen, lo de dominio es mucho más general, porque ya cuando registramos el dominio, todos los subdominios de esa página web se van a registrar también, pero cuando registramos un prefijo, no es lo mismo, ya que estamos registrando un subdominio del dominio principal. Así que nada, vamos a encontrar el dominio, que en este caso es la de tutoriales, está por aquí, esta es la que yo quiero registrar, ¿vale? Pero yo quiero registrarlo con el código de seguridad, que por cierto, os he olvidado decirlo, es muy importante, si no tenemos el código de seguridad activado, es decir, si no tenemos la el HTTPS, el HTTPS, dos barras, el nombre, significa que no tenemos el código de seguridad y Google Search Console solo nos deja aplicarlo para cuando tenemos páginas con código de seguridad, así que nada, vamos a copiarlo con el código de seguridad y lo vamos a registrar aquí, le pegamos y damos a continuar si nos lo permite, ¿vale? Dice, quita los protocolos, vale, en este caso, no tenemos que incluirlo, está bien que haya pasado esto para que lo veamos, no tenemos que incluirlo, pero nuestra página web tiene que tener el código de seguridad, es muy importante, si no, no nos va a dejar. Así que nada, vamos a quitar el HTTPS y vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a quitar también el WWW y vamos, ah, no, perdón, es esto que hay que quitar, el el último, la última barra, así que vamos a darle a continuar, ¿vale? Actualmente lo está verificando y nos sale la siguiente página, ¿vale? Vamos a ver lo que nos sale. Nos pone que para verificar el Google Search Console vamos a tener que copiar este código de aquí y vamos a tener que verificarlo. Bueno, pues vamos a proceder a ello. Lo primero que vamos a hacer es copiarlo, ¿vale? Como podéis observar, se ha copiado en el portapapeles. Luego, lo que vamos a hacer es abrir una pestaña nueva y vamos a hacer acceder al nuestro cPanel de la página web. Bien, tigreso. Ahora ya estamos en el cPanel, ya he pasado todo el tema de registrarme en mi cuenta y entrar en el hosting, ya estamos en el cPanel del hosting y lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de dominios al editor de dominios, ¿vale? Vamos a tener que insertar esto que acabamos de copiar. Así que nada, vamos a entrar aquí. Una vez estamos aquí, le damos a administrar y nos salen todo lo que veis aquí, ¿vale? Nos salen todos los datos del dominio. Vale, nosotros lo que tenemos que hacer es darle a añadir el registro, vamos a añadir el registro que acabamos de pegar y es muy importante fijarse en lo que nos ponía, ¿vale? Es un registro TXT, ¿vale? En formato texto que lo vamos a tener que pegar en formato texto. Si no lo pegamos en formato texto, no nos va a valer y lo vamos a poder instalar el Google Search Console en nuestra página web. Así que vamos a hacerlo en formato texto, como nos dicen. Bueno, vamos aquí, elegimos formato TXT y pegamos lo que habíamos puesto, ¿vale? En el TTL, yo voy a poner trescientos, ¿vale? Pero bueno, esto ya depende un poco de cada uno, esto es lo que recomienda mi la empresa que tiene mi hosting, así que yo voy a poner trescientos, sin ningún problema, y en el nombre de la zona, voy a poner el nombre del dominio. Simplemente, XN, voy a copiar el de abajo, que es el de tutoriales español punto online, lo copio, y le doy a añadir registro, ¿vale? Como podéis observar, el registro se ha añadido con éxito, como pone aquí arriba a la derecha. Vale, una vez hemos hecho esto, vamos a validarlo. Cuando lo vayamos a validar, pueden pasar dos cosas. Puede pasar una que no nos lo valide porque tarda un tiempo el Google Search Console reconocer lo que acabamos de introducir, o puede validarse en el mismo instante, ¿vale? Pueden pasar las dos. Vamos a ver qué sucede, vamos a irnos a Google Search Console, ya estamos aquí, ya lo hemos introducido, y ahora dice que más abajo, pulsemos verificar cuando ya lo hemos introducido, así que le vamos a verificar, vamos a ver qué sucede, verificar, comprobando la verificación, la propiedad ya está verificada, ahora ya tenemos el Google Search Console en nuestra página web listo para usarse. clica aquí si te ha gustado este video para ver el próximo de la serie que os va a ayudar también mogollón con Google Analytics, clica aquí si te quieres suscribir al canal, te lo recomiendo al cien por cien y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.